Venezuela sigue sufriendo y María Corina Machado, como saben, la líder, la lideresa de la oposición en Venezuela, ha dicho algo que nos hace reflexionar. El silencio se convierte en complicidad. ¿A qué les suena? Detenciones, movilizaciones e incluso apagones de luz que afectan a todo el país. Recuerdan, se lo contamos en este programa la semana pasada, la situación en Venezuela es cada vez, amigos, más complicada. La política está patas arriba ante la sospecha de tongo electoral debido a una victoria de Nicolás Maduro que se considera algo más que sospechosa. Al otro lado de la balanza, una oposición liderada por María Corina Machado. Es la persona que ha conseguido el gran hito de unir a la oposición política a Venezuela y dar esperanza del cambio a miles, a millones de venezolanos desde un lugar que no se ha podido desvelar debido a su seguridad. María Corina ha dado una entrevista para un programa de televisión, concretamente Espejo Público, y ante la atenta vigilancia de Maduro, que la quiere entre rejas, ha hablado de la situación del país y cómo está viviendo la reclusión a causa de esta persecución de Maduro. Todavía no sé si he procesado este último mes en mi vida, porque estoy acostumbrada a estar rodeada de miles de personas y ahora he pasado a estar sola, absolutamente sola. Estoy trabajando mucho, pero también es una dinámica nueva, explica y asegura, que en estos tiempos lo que siente es orgullo y satisfacción por lo que hicimos y dolor por lo que estamos enfrentando, la represión del régimen. Esta represión de Maduro se traduce en cifras, cifras que María Corina califica como aterradoras. Son tan frías, a veces que se tapan con la realidad humana detrás de cada una de ellas. Concretamente señala que ya son 150 niños secuestrados, presos y separados de sus padres. Hay una niña, cuenta María Corina, que era música de la orquesta sinfónica, que se la llevaron de la calle porque estaba protestando, relata la líder que también señala las historias detrás de mujeres, de hombres y de niños. Han sido obligados a grabar vídeos alabando a Maduro. Es una cosa monstruosa, es tremendo. Bueno, yo creo que la reclamación y los gritos que está expresando María Corina Machado, dentro del contexto, está hablando de cómo Zapatero lleva un silencio sepulcral, cómo el presidente Sánchez lleva un silencio sepulcral, cómo no entra ni siquiera el canciller de Exteriores, Álvarez, a hacer una declaración concreta y exhaustiva rechazando la victoria de Maduro y confirmando y apoyando a María Corina Machado. O sea, es que son unos gritos terribles. Y otro tema que estamos viendo, no sé si luego hablarás o no de ellos, es el tema de los asesinatos que están habiendo en la calle, que son terribles. Por favor, relátalo, tienes información. Claro, es decir, este fin de semana, hace escasamente unos días, han sido entre 7 y 10 muertos conocidos, oficiales de manifestantes. Pero ojo, no es, no es el ejército venezolano en sí. Recordemos, porque en tu programa lo hemos hablado, que está Hezbollah, que están los cubanos, que están los rusos de Wagner, que además no se cortan, llevan incluso hasta las insignias de Wagner, que cobran 10.000 euros al mes, que cobran otro tema tal. Es decir, esta gente le da igual disparar con los venezolanos o disparar en África o disparar en Ucrania. Les da exactamente igual. Entonces, ese hecho es el que los militares venezolanos, no los de Maduro, los militares venezolanos, auténticos militares que han jurado guardar el honor y la patria y el pueblo venezolano, se tienen que dar cuenta. Porque al final, estos señores que están disparando, están por dinero. No son venezolanos. Lo único que están es defendiendo el negocio, primero de Maduro. Y segundo, de los generales que dan las órdenes de disparar, porque están defendiendo sus propias inversiones y tal. El pueblo venezolano en algún momento, el ejército y la policía se darán cuenta que no pueden seguir obedeciendo, sobre todo cuando están matando a los manifestantes. Es que es terrible. Es que estamos volviendo a principios del siglo XX, mediados del siglo XX con esas dictaduras terribles, porque ya disparar al pueblo indefenso ya es lo último. O sea, yo entiendo que en una... A ver, no lo puedo entender. Pero bueno, en una manifestación, un mal golpe, un accidente, un algo... Pero disparar a bocajarro. Pero disparar como están disparando a bocajarro, eso ya está... Bueno, eso está ocurriendo en el mundo. En China, sin ir más lejos, es una cosa que tampoco veremos en las noticias, pero se produce... No hay noticias. Claro, no veremos en las noticias, pero se produce. Porque llega, llega al final, hay personas sobre el terreno que consiguen pasar vídeos, consiguen pasar información. Y todos lo sabemos. Mira, hay una cuestión que me tiene muy intrigado y tiene que ver con la de Venezuela. La postura del gobierno español con Venezuela es indecente, absolutamente. Es decir, no hay por dónde cogerla. Pero bueno, yo es que sospecho, y más que sospecho, que el Partido Socialista de la mano de Pedro Sánchez es un partido, digamos, de la órbita ya, digamos, de Pekín. De Pekín y, digamos, del eje del mal. Por Irán, Venezuela, Rusia, tal, que todavía... El mejor de cada casa, sí. Sí, todavía hace unos equilibrios porque teme a Estados Unidos, y aquí tenemos base, tenemos una serie de intereses, pero que eso directamente ha ido de frente a provocar a Israel directamente, cosa inaudita, inaudita en un gobierno, es decir, porque puedes estar muy enfadado con Israel, pero no actúas como se ha actuado. Y bueno, y ahora tenemos a nuestro querido presidente, que ha ido de gira por África, y que casualmente... Hacer el ridículo. Bueno, hacer el ridículo o algo más, porque uno de los países donde más se ha detenido es en Gambia. Y Gambia es un país completamente tomado por China. Es un país ahora mismo que depende hasta más respeto de China. Es decir, de sus empresas, de su dinero y los préstamos públicos. Son países, estados secuestrados ya por la deuda que sostienen con China y con los intereses comerciales. Y de allí, Pedro Sánchez, ¿a dónde va a ir? Se va a ir a Pekín. Va de viaje a Pekín. Con su santa. Con su santa. Se lleva a la mujer a pesar de la situación. Y luego va a Shanghái. Y después dicen, va a ir a Nueva York, pero no va a ir a Nueva York a verse con nadie. Va a la ONU, a una cuestión de la ONU. Es decir, yo tengo de verdad la convicción de que este personaje que tenemos ahora mismo de presidente y que se va a hacer con el control del PSOE en breve como si fuera Xi Jinping, ni más ni menos, es un tipo que tiene clarísimo por dónde va en ese aspecto. En fin, la gira de Pedro Sánchez, desde luego tenéis toda la razón, pero el ridículo también ha hecho. Porque no se puede ser tan payaso de decir una cosa el primer día y la contraría al día siguiente. En fin, el ridículo. Para no perder la costumbre. En fin, continuamos en Venezuela y efectivamente como bien ha dicho Solaet y como bien ha dicho Venegas en nuestro gobierno callado como ya me entienden. ¿Verdad? Como esas que pagamos con nuestro dinero para algunos individuos del gobierno. En fin, seguimos en Venezuela y para hablar de la loca cacería humana de Nicolás Maduro que de alguna manera hemos estado calentando motores. ¿Quién mejor que esta activista extraordinaria que es Azabache, incansable? La voz de Venezuela para nosotros en el mundo al rojo y para España. ¿Cómo estás Azabache? Bienvenida. Hola, mis guerreros de luz, amantes de la libertad. Un abrazo de corazón a corazón. Gracias por la oportunidad y quiero nada más decir y afirmar lo que estaban diciendo en el piso. Pedro Sánchez, lamentablemente, yo tengo la seguridad que pertenece al eje del mal y a esta alianza del socialismo del siglo XXI. Nada más hay que estudiar sus actos para ver cómo le abre las puertas, por ejemplo, a Delsi Rodríguez sancionadas en el mundo y ahí hay mucha negociación que cuando se sepan, mira, se va a destapar una gran, gran olla en España. No tenemos la más mínima duda y desde luego analizaremos lo que podemos decir desde luego una noticia que muchos otros conocen. Apostamos siempre por la información de Azabache. Hemos comenzado este último tiempo del mundo al rojo en el día de hoy, Azabache, comentando la entrevista que ha concedido la lideresa de la oposición, también algún tuit que ha publicado en Instagram, absolutamente desgarrador y desde el estudio Juan Solaeche también nos contaba, los asesinatos en las manifestaciones. Así es, lo titularon muy bien cacería humana y esto ha venido pasando hace 25 años. Sistemáticamente el régimen ha reprimido a la población venezolana. Mira, nosotros somos más de 8 millones de venezolanos en desplazamiento forzoso, crimen de lesa humanidad, pero las víctimas no solamente son las de afuera, los de adentro. Todos los venezolanos alrededor del mundo estamos con la opresión del régimen tirano asesino. Mira, vamos a dar un repaso, si me permito. Por favor. Las ejecuciones extrajudiciales. Nosotros hemos informado y de hecho se han notificado con pruebas, informe Human Rights Watch, la ONU, OEA, Bachelet, informes, informes, informes. Después están las desapariciones forzadas, ¿no? Numerosos opositores políticos y activistas y manifestantes, incluyendo niños y subrayo, han sido detenidos y desaparecidos. En las pocas horas hemos observado un video que se ha hecho viral. Las imágenes son terribles de un niño hablando de lo que le hicieron, lo que le acaban de hacer el Estado venezolano, el régimen tirano asesino, de apresarlo con las manos atrás, hundirle la cabeza en agua, como ahogándolo, electrocutándolo. Le pegaron muy fuerte. Te estoy hablando de un niño que no pasará, yo, es la impresión que me da, de 12 años, 10, 11, 12 años. Una cosa realmente terrible. Después tenemos la tortura y los malos tratos, las torturas físicas, psicológicas. Las denuncias incluyen golpizas, como dije antes, descargas eléctricas, asfixia y abuso sexual. Los ponen a comer excremento. O sea, estos son violaciones a los derechos humanos para obtener confesiones o simplemente como castigo. Es más, han puesto a la gente que ha estado presa, coartada, secuestrada de su libertad, a repetir consignas contra la oposición, culpándolos, por ejemplo, del último apagón que hubo en Venezuela, que también es una arma de control del régimen hacia toda su sociedad. Ya vamos a hablar de eso. Después la persecución a los opositores. La persecución a los opositores ha sido en estos 25 años una constante de inhabilitaciones, de persecución. Hay muchos opositores que hoy no lo pueden ni siquiera contar porque han perdido la vida en estos 25 años. Después la represión de las protestas, un uso excesivo de la fuerza para reprimir manifestaciones pacíficas, resultando en heridos, muertos. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque cuando empezaron la represión en Venezuela había francotiradores donde les daban tiros en la cabeza a los jóvenes con la sola intención de que no murieran de inmediato, sino que los dejaran de sangrar en los hospitales. Estas son técnicas cubanas, técnicas que vienen de Rusia y Cuba. Es terrible lo que estoy diciendo, pero es la verdad de los hechos. Genocidio silencioso. El régimen ha creado un genocidio privando a la población de alimentos, de medicinas, de servicios básicos como electricidad, agua. El apagón que estuvo esta semana pasada, y eso estuve haciendo un video en mi canal de YouTube, los invito, arroba sabachonline, donde comparaba la situación de Venezuela con la de Cuba. Y no solamente me quedé ahí, sino la comparé con Corea del Norte. Y ves cómo es una herramienta de control para la gente que no pueda organizarse, que no se pueda juntar, que no pueda pensar en cómo salir de la tiranía, sino teniéndolos en modo de supervivencia. Eso es lo que estamos viendo. Y ahora el mundo está enfrente, y esto hay que decirlo, lo que pasa en Venezuela está considerado hoy uno de los más graves sitios donde ocurren violaciones de los derechos humanos en el mundo. El tema es que, vuelvo a lo lamentable, ¿no? El mundo no puede hacer nada, no hace nada, no quiere hacer nada, y esto es muy peligroso. Vuelvo y repito, porque convergen, está Cuba, está China, está Rusia, está Irán, está Esbolá, está las FARC, está el ELN, y esta tiranía tiene tentáculos a nivel global como en España, como el principio de esta conversación. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo siempre hago este llamado, ¿qué vamos a hacer el mundo, la gente de bien, la gente que ama la libertad, la gente que ama la democracia, si nos quedamos nada más señalando y como espectadores de unos crímenes de esa humanidad humanidad tan graves como los que está produciendo el régimen tirano-venezolano con Venezuela? Brillantísima, Zabache, muchas gracias, como siempre. Por favor, indícanos cómo podemos seguirte, además de nuestros habituales telespectadores que te siguen aquí en El Mundo al Rojo. Cuéntanos cómo podemos acceder a esa actividad diaria y continua que tienes en las redes. La invitación es a todos a que me sigan en arroba Zabache online, los abrazo del corazón y siempre saben que mi agradecimiento es inmenso a todo el equipo, a toda la gente que está delante, detrás de cámara. Gracias por esta oportunidad y bueno, como siempre y con la arenga libertaria, porque la libertad es todo, sin libertad no hay absolutamente nada. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Olé! Gracias, Zabache, eres singular, eres única. Gracias. A mí siempre me sobrecoge esta mujer con lo que explica. Bueno, tengo escalofríos en este momento. Es increíble que se esté porfiando con el tema de Venezuela y que incluso la Unión Europea, y no solo porque España pueda despistar a los burócratas o a la comisión, al Parlamento, no, es porque la Unión Europea, José Borrell, que está allí, que es un personaje para mí siniestro, siniestro, es un personaje que está actuando de forma siniestra. Es decir, no existe, han intentado poner incluso en un mismo nivel, ¿no? Cuando hablaban de diálogo, ¿no? Entre lo que es una dictadura genocida, esta sí que es genocida, y lo que es un gobierno que debería ser legítimo, legítimo, elegido mayoritariamente, inmensa, de forma abrumadoramente mayoritaria por el pueblo, lo han querido poner como en nivel de paridad, ¿no? Vamos a negociar, vamos a negociar, es decir, ¿qué importa la democracia? ¿Qué importa los derechos humanos? Aquí lo que hay que hacer es que tenéis que negociar. Es decir, es una especie de, sinceramente, bueno, yo hace unos años, y yo creo que muchos, pensábamos, no ingenuamente, pero queríamos que la Unión Europea fuera, digamos, no una sustitución de España, ni mucho menos, pero sí fuera un altavoz en donde las naciones europeas decentes estuvieran unidas y tuvieran más peso a nivel internacional, ¿no? Hay que ser ingenuos, sí. Sí, porque, bueno, ingenuos, pero no, es que es necesario, porque si no nos van a comer por los pies ya lo estamos viendo, ¿no? Pero, claro, hoy en día observas lo que ocurre y ves a tu gobierno, gobierno de progreso, que es cómplice de esta barbaridad. Es cómplice, hay que decirlo. Sois cómplices, ¿vale? Y la Unión Europea, pues que, poco más o menos, está haciendo lo mismo. Es decir, aquí se han rasgado las vestiduras con la guerra de Siria, con la guerra de no sé qué, con Gaza, con no sé cuánto. Esto es una diáspora de 8 millones de refugiados. Es que no hay un caso. Yo creo que el único de Ucrania, que hay unos 10 millones. Pero están en guerra, en una guerra total. Y es el caso único. Caso único. ¿A quién está expulsando Alemania ahora que ha dicho inmigrante estero? A la diáspora venezolana. Eso es Europa. ¡Qué barbaridad! Ya saben ustedes, seguimos algunas cuentas de Twitter. Les traigo un tuit, dice, durísimo golpe al tirano Nicolás Maduro en Venezuela. El Instituto Casla solicita una orden de arresto contra Maduro a la Corte Penal Internacional. Lo acusan de mantener una represión sistemática generalizada para perpetuarse en el poder. Una orden de arresto a la Corte Penal Internacional. Para nuestros televidentes decirle que Casla es la herencia de un cintán de Chequia que fundó en la época de Havel. Backlack. Backlack, Havel. Entonces, bueno, en enero de este año, del 2024, Maduro dio orden de seguir, de perseguir a la directora de Casla allí en Venezuela. Y tuvo que sacar una nota oficial en defensa de la directora y tal. Entonces, claro, un instituto, un cintán de esto de pensamiento, sobre todo sobre la democracia internacional, parecido a la Fundación Cárter, a Centro Cárter, bueno, pues claro, ha sacado, porque en el informe que ha sacado del 2023 y principios del 2024, claro, la violación de los derechos humanos en Venezuela ha sido terrible. Ha sido terrible. Bueno, es que poco más se puede decir. Lo único que, es decir, cuando hay, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Desde luego, de entrada, si no quieres enviar ahí tanques, ni barco, ni nada, no quieres intervenir sobre el terreno, porque entiendo que es una situación explosiva, donde ahí están todas las peores compañías que te puedes imaginar. Está China con unos intereses muy fuertes en la zona, están todos los malos, por así decirlo. Pero, desde luego, lo que no puedes hacer es contemporizar. Tú no puedes andar porfiando de que si este gobierno hay sospechas de que pudo haber pucherazo. Mire, es evidente que les han robado las elecciones. Y han perdido, y han ganado los otros con un 70% de los votos, teniendo en cuenta que a toda la diáspora, que son 8 millones, no los han dejado votar. O sea, que si les dejan votar, es que yo creo que no sacan ni el 2% de los votos. La verdad es que resulta bochornoso, vergonzoso y, sobre todo, profundamente vomitivo hablar de algunos individuos de este gobierno, que han estado en este gobierno diciendo sandeces que, en fin. Me voy a callar porque lo que pienso es delito y, además, penal. Vamos a terminar, como hemos empezado este tiempo para Venezuela, con la entrevista y con algunos posts que está publicando. La lideresa de la oposición, María Corina Machado, denuncia que Nicolás Maduro ha condenado a los jóvenes. Lo hemos comentado a lo largo de este tiempo a la violencia y a la cárcel. Maduro no solo ha condenado a nuestros hijos al exilio, la pobreza y la falta de oportunidades. También a la violencia y a la cárcel, sin importar su edad o su procedencia, escribe la exdiputada en su cuenta de Instagram. Es para reafirmar, no solamente lo que les contábamos al inicio, también las palabras de la propia Azabache. En este caso, los más jóvenes, personas muy pequeñas, algunos como el que comentaba Azabache, o también María Corina, que hablaba de como un niño, una pobre niña, que estudiaba o tocaba en la filarmónica. Qué tremendo, ¿no? A mí lo que me gustaría, ya que estamos terminando el programa y recogiendo tus palabras de inicio del programa, la responsabilidad de la oposición. Es decir, el gobierno, Chávez llega al gobierno y luego le hereda a Maduro porque la oposición es débil y falta de preparación y corrupta. Y corrupta. A ver si nos va a sonar esto, ¿eh? Por eso, por eso, la responsabilidad de la oposición, que sea una oposición leal, fiable, con iniciativa... Con ideas, capaz de que se tenga a discutir de política, que no tenga miedo a la política. Es fundamental. Es porque si no, vamos camino de tener un gobierno que nos achicharre, que nos eche y tal. Por lo tanto, tan importante es tener un gobierno digno como una oposición digna. Fíjate la importancia que tiene la oposición. Bueno, porque si no, no hay alternativa. Si no, no tenemos Chávez. No hay alternativa. Fíjate que Venezuela, básicamente vamos un poco siguiendo el patrón venezolano, porque Venezuela tenía un gobierno socialdemócrata, que era súper corrupto. Una socialdemocracia muy corrupta. Una oposición que andaba por el estilo, pero que era completamente inoperante. Incompletamente como era nuestra, inoperante. Y esa socialdemocracia corrupta, me sigues, ¿no? Un poco por donde vamos, ¿no? Te sigo, Venegas, te sigo. Los amiguis y los, eh, acabó, acabó al final en Maduro. Se convirtió en lo que estamos viendo ahora. Nosotros estamos siguiendo exactamente, no vamos a ser España ni Venezuela, no somos lo mismo. Lo haremos cada uno con nuestras singularidades y particularismos. Pero en líneas generales estamos exactamente discurriendo por caminos muy parecidos. Hombre, los ciudadanos que vienen del futuro, anda que no han alertado. Ustedes lo saben, queridos amigos, en este programa, en el Mundo al Rojo, invitados, personas, en fin, de enjundia, a los que se les ha denominado así, como los ciudadanos que vienen del futuro, a decirnos qué estáis haciendo. O sea, esto es un patrón. Yo misma contaba hace relativamente unos días como un teleespectador que me había saludado por la calle, que había hablado de la valentía de Distrito Televisión, que había felicitado por el trabajo. Era una persona muy viajada y me contó, bueno, había vivido en Nueva Zelanda, en diferentes lugares, y me explicaba cómo él había estado en los años 90 en Venezuela. Estuvimos un rato charlando, yo iba a una cena, recuerdo, y estuvimos charlando y me dijo, es que es calcado María José. Ya le comenté a los telespectadores esta anécdota que me sucedió, yo creo que era un jueves, salía del programa y había quedado para cenar. Y bueno, pues amablemente este telespectador me felicitó, era una persona muy interesante, y terminamos hablando durante bastantes minutos y él me explicó. Dice, estuve en los años 90 y créeme María José, créeme que estamos siguiendo los pasos. Y hoy hablábamos, ¿no?, a propósito del comentario de Solache y de Venegas, hablábamos de Feijóo primero el tibio, ¿no? Bueno, es que además tenemos ahora una cuestión. Se va a celebrar el Congreso del Partido Socialista adelantado porque va a haber una evolución en la involución de España. Lo contamos el viernes, quiero recordar a nuestros telespectadores, nos adelantamos. Ese va a ser nuestro Xi Jinping. Pedro Sánchez va a hacer ese Congreso para depurar absolutamente todo y que el Partido Socialista se acabe llamando el Partido de Pedro Sánchez. Simplemente. Y eso va a ser no una cuestión solamente trágica para el Partido Socialista, para aquellos que quisieran... Porque antes, con todo lo que sea el Partido Socialista, que a mí no me gusta, hay que reconocerles que tenían tradiciones de Congresos, donde había discusiones, discutían, no servía de mucho, pero por lo menos discutían, ¿no? Cosa que ya en el Partido Popular era raro, ¿no? Y por lo menos eso lo tenían ellos. Porque luego lo que saliera de allí era una... Bueno, pues... Pero por lo menos eso se ha acabado. Y esa es otra vuelta más de tuerca al modelo político español. Si el Partido Socialista finalmente es depurado por Pedro Sánchez y vemos que las encuestas apenas le están pasando castigo y ha hecho lo que ha hecho hasta ahora, con esta oposición que tenemos ahora mismo Mindundi, este señor se va a crecer. Se va a crecer y se va a convertir en un verdadero déspota. Pues si tenemos que jugárnosla, fijo primero el tibio, que Dios nos pille confesados. Así nos vamos, señoras y señores. Agradecer a Juan Solaetxe y a Javier Venegas que hayan estado con nosotros y a todos ustedes, naturalmente, por seguir el Mundo al Rojo. Gracias por su atención y me despido cuidando de la salud. Dándoles un buen consejo sobre el colesterol, que no están las cosas para tonterías. Y si en salud recuerden que no somos nada. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores, ya lo saben, ¿verdad? Que aumenta el riesgo de padecerlas. Algunos pues no son modificables, eso es cierto. Por ejemplo, nuestra edad o los antecedentes familiares. Pero fíjense, en otros casos sí podemos actuar. Por ejemplo, manteniendo una dieta saludable, un buen estilo de vida, realizando ejercicio físico con regularidad. Dibicol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora coenzima Q10, el extracto de cardo mariano, así como la levadura de arroz rojo y también citosteroles vegetales concentrados que contribuyen, y mucho, a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Dibicol Forte de Mundo Natural de venta en Parafarmacias Tiendas Especializadas, en el 91 446 000 o en parafarmaciasmundonatural.es. Nos vamos, pero mañana, fieles a nuestra cita, aquí estaremos. Les esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!